Mi participación en estos Juegos Nacionales ha sido muy próspera relativamente. He alcanzado tres medallas de oro y una de bronce. La verdad me había preparado mucho, más que todo para los 400 metros libres, que es la prueba más resistente que hay hasta ahora en mi categoría. Esa es la medalla que más quería ganar realmente. Gracias a Dios todo se pudo dar como lo pensamos con nuestros entrenadores y nada, agradecida con Dios. Sí, mi primer Juegos Nacionales en toda mi experiencia deportiva. Primeramente para Dios, que es el que me dio fuerza, a mi mamá que está aquí apoyándome, a mis entrenadores que estaban en la esquina dándome indicaciones y nada, para toda la provincia del Guayas. Gracias por ver el video.